¡Hola a todos! Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con la segunda parte de un conteo que les gustó muchísimo y que me dijeron Pau, por favor, deberías hacer una segunda parte de este conteo porque tiene como muchas cosas interesantes que a ustedes les gustaron y justamente es de cosas misteriosas, extrañas, inusuales que ocurren en streamings o durante streamings. Ustedes saben que yo ahora hago streamings continuamente por Twitch entonces como que conozco un poco más de este tema y me parece muy interesante. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Ustedes saben que tengo mil millones de redes, síganme justamente también en Twitch para que nos veamos más continuamente y juguemos y hablemos y todo esto. Y suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Recuerden que también hubo un nuevo video en mi segundo canal de videojuegos así que vayan a verlo porque estamos haciendo una serie muy interesante que les encanta que es Detroit. Así que pues bueno, para allá nos vemos. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Cosas misteriosas ocurridas durante streamings Número 1 La partida de Free Fire Bueno, como ya les he contado, Free Fire es uno de los juegos más populares del momento. Es como un juego de shooting que es bastante bueno. A mí me gusta mucho jugarlo en el iPad, especialmente ahorita en cuarentena cuando estoy viendo una peli o algo al tiempo, jugarlo me parece muy interesante. Y eso es lo que estaba haciendo justamente un streamer llamado Mr. Steven. Este streamer colombiano estaba jugando Free Fire con sus compañeros y en un momento específico del streaming, él dice Oigan, voy a ir al baño, ya vuelvo. Y se ve que deja la pantalla del juego esperando para iniciar la partida. Este juego es de esos que uno tiene que oprimir el ok para iniciar la partida. O sea, no la inicia automáticamente, sino que uno mismo tiene que oprimirla. Sin embargo, se ve como después de unos minutos de que él está en el baño se oprime por sí solo el inicio de la partida e inicia la cuenta regresiva. Al volver, digamos que él no se da cuenta de esto, como que ya ve que está más o menos iniciando pero tal vez pensó que lo había oprimido. Y lo extraño es que él después, cuando comienza a ver toda esta información y la gente diciéndole, oye, ¿por qué se activó la partida sola? ¿qué ocurre? Se dio cuenta que también pasaron como unas cosas extrañas en la cámara al momento que esto ocurrió. Él explica que no había absolutamente nadie con él, que no entiende por qué ocurrió esto pero quedó dentro del streaming. Yo la verdad, cuando, después de que inició la partida muchas personas me empezaron a spamear en el directo ahí a spamear, bueno, ¿quién inició la partida? ¿quién inició la partida? ¿quién inició la partida? Y es que, gente, la verdad, mi baño relativamente sí está cerca de mi setado pero es imposible que yo orinando, estire la mano y le hunda, ok, iniciar partida, ¿no? Es totalmente imposible, ¿no? Número 2 Jake Dufner El siguiente es un streamer llamado Jake Dufner que estaba streameando Fortnite en el año 2018 Comienzan a ocurrir cosas particulares durante el streaming especialmente con la puerta que está justo detrás de él que comienza a abrirse y cerrarse Él no presta mucha atención a estos momentos Luego comienzan a pasar otras cosas particulares entre estos que la silla comienza a moverse sola Él comienza a notar el movimiento y la gente también comienza a alertarlo en el chat y en algún momento la silla se sale por completo del plano de la cámara Solo hasta que lo matan ya después en la partida se da cuenta de las cosas que ocurrieron Comienza a revisar, le pregunta a la gente en el chat y comienza a llamar a ver si hay alguien en la casa con él Sin embargo, absolutamente nadie estaba allí y él decide dejar de streamear porque ya está como un poco asustado Número 3 Esto ocurrió el 1 de octubre de 2015 a un streamear llamado Mr13IG o el señor 13IG Este hombre estaba haciendo un streaming común y corriente cuando de pronto golpean a su puerta y es la policía Dicen que recibieron una llamada de un vecino quejándose por el ruido que estaba haciendo así que él dice Perdón, es cierto Voy a comenzar a bajarle el volumen y ya no se preocupen Sin embargo, la policía comienza a pedirle constantemente su nombre y él decide no dárselos porque pues no quiere identificarse y no hay nada en la ley que le prohíba hacer esto Sin embargo, comienzan esta discusión por no querer identificarse así que la policía decide arrestarlo y se lo llevan Se puede ver como él se va y en un momento un segundo policía llega para cerrar la puerta pero se ve que no quedó bien cerrada sino como entre ajustada y no ajustada No pasa ni siquiera un minuto cuando de pronto el vecino de este hombre entra a su apartamento y comienza a sacarle diferentes objetos robándole un reloj, unas zapatillas, una chaqueta, unos audífonos entre otras cosas Él después obviamente hace esa denuncia también las personas que estaban viendo el streaming llaman a la policía alertándolo y algunas horas después llega esta policía lo arrestan y le devuelven las cosas a él Él dice que el vecino estuvo durante el momento en que él fue arrestado estaba afuera tomándole fotos, estaba pendiente y él nunca pensó que después fuera a entrar a robarle sus propias cosas Ahora el vecino enfrenta los cargos por robo y él también está solucionando los cargos que le dieron por no haber querido dar su nombre Número 4 Rip It Robbie Este es un gamer llamado Rip It Robbie que estaba haciendo un streaming y en algún momento inicia una partida con un amigo a través de llamadas por Skype y al tiempo por Xbox Live donde se iban a conectar pues para jugar Algo particular que comienza a pasar es que no se puede conectar en el Xbox Live intenta de todas las maneras entrar a las sesiones y no puede y después comienzan a pasar más y más cosas particulares durante toda la transmisión Constantemente él mira como hacia los lados y él dice que siente que está siendo observado y en algún momento menciona que su casa está embrujada En un momento ya escucha un ruido proveniente de un clóset que está detrás de él así que se voltea asustado y comienza a decir ya para, ya para, ya para como que diciéndole a lo que sea que estuviera sonando que ya lo dejara en paz Luego también ocurre que la llamada por Skype con su amigo comienza a caerse a cada instante como que se cae luego viene luego se cae otra vez entonces esto también lo asusta mucho y ya todo como que gira más tenebroso cuando de repente su micrófono y algunas cosas de su estudio se caen encima de él sin explicación obviamente es el susto más grande él no sabe qué ocurre y ya después termina su streaming obviamente con un muy mal sabor de boca Número 5 El extraño Esto le ocurrió a la streamer Mrs. Kitty Ninja esta era una chica que pues tenía una audiencia muy modesta la estaban viendo durante un streaming y lo que hacía ella era caminar por la calle especialmente estaba yendo a buscar algo de marihuana que pudiera comprar obviamente en el estado en el que ella está es legal entonces como que va a la tienda para poder conseguir algo pero se le quedó su identificación así que su amiga va a venir a entregársela para poder comprarlo mientras todo esto pasa ella se encuentra con algunas personas en la calle pero en particular con un hombre que se ve que es habitante de la calle y comienzan a hablar a intercambiar cosas incluso bailan como que se divierten por un rato sin embargo la cosa se empieza a tornar extraña cuando el hombre le dice que la acompañe porque quiere ofrecerle algo de comer que es fuera de este mundo y ella le dice como fuera de este mundo y él dice sí pero pues obviamente nunca le sigue la cuerda y ya se ve que en varias ocasiones ella le dice bueno chao gracias por todo se despiden y él sigue persiguiéndola de una u otra manera él llega a su lado una y otra vez una y otra vez en un momento ya bastante particular ella está quieta y le dice bueno ¿por qué me persigues? él le dice que le gustan sus labios que quisiera que le dejara como la impresión de sus labios en un papel o en algo así porque lo quisiera tatuar o tenerlo en un sobre de una carta o algo así entonces es algo bien particular y ella dice bueno no importa tranquilo yo no le puedo dar eso pero déjeme tranquila y se va y ella comienza como a caminar más rápido casi que a correr y este hombre comienza a correr detrás de ella en un momento ella ya tiene que meterse en una tienda que era la misma tienda la que ella iba a comprar marihuana y le dice al hombre a la tienda como ya viene mi amiga que me va a entregar mi identificación para poder comprar y por favor déjeme acá porque un hombre me está persiguiendo el señor acepta le dice claro sigue y se queda allí hasta que el hombre se va no sé pero dios mío qué susto yo no le hubiera ni siquiera hablado al comienzo no sé no sé que no lo estás él dijo que está veniendo conmigo él está seguiendo chicos él dijo que me va a arruinar ¿qué diablos? oh my god él está realmente chasing atrás de mí ahora gracias número 6 esto le ocurrió en 2016 a Sir Gary Tube un streamer que estaba en su casa completamente solo streameando cuando de repente la puerta detrás de él se cierra sola él escucha esto obviamente salta y ya comienza como a ponerse un poco más nervioso a lo largo de todo el streaming y la gente comienza a decirle pues las cosas extrañas que ellos vieron cuando se cerró la puerta él se pone más nervioso obviamente pregunta afuera como hay alguien hola y su roomie no estaba porque estaba en la lavandería y volvió hasta tiempo después quedó como la experiencia y él bastante nervioso pero pues se registró en cámara número 7 Ninja Ninja es uno de los streamers más famoso creo que el más famoso del mundo entero él se dedica a streamear el juego de Fortnite y pues lo identifican como contenido muy family friendly como que le va muy bien y es bastante entretenido de ver sin embargo algunas personas y obviamente como lo ven millones de personas a diario encontraron algo particular en uno de sus streamings cuando estaba haciendo una partida dicen que la gente comenzó a ver en la cámara una figura negra que entró y salió muy rápidamente de la pantalla como lo ven acá sin embargo él nunca comentó nada al respecto tampoco parece que se hubiera dado cuenta de nada pero la gente obviamente se dio cuenta de estos hechos a pesar de eso él tuvo después un podcast en donde le preguntaron sobre alguna experiencia paranormal que haya tenido y contó una justamente en su casa decía que su esposa había salido de viaje y él estaba solo y después de streamear pues subió a su habitación ya para dormir en ese momento cuando estaba arriba en su habitación comenzó a escuchar que los parlantes de abajo comenzaron a sonar con música y obviamente él se asustó porque dijo Dios yo apagué todo así que bajó revisó y efectivamente estaba todo apagado así que quedó con esa experiencia en ese momento tomó una katana que tenía en su habitación y comenzó como a explorar toda la casa a ver si es que alguien había adentro se había metido un intruso pero no halló nada en ese momento llamó a su esposa le contó la experiencia y dice que quedó muy nervioso tras esto que ocurrió no sé pero pues yo también me era muerto del susto número 8 no sé si así se pronuncia el nombre de este streamer es extraño no sé si es muva o mojuba o mejuba bueno no sé pero básicamente es una historia bien particular esta chica estaba haciendo su streaming en twitch estaba hablando con la gente en algún momento pidió como un delivery y llegó y pues ella le mostró la comida a la gente lo que iba a comer pero no se fijó de pronto que en la etiqueta estaba su dirección pasaron varios minutos y ella comenzó a escuchar muchas alarmas y muchas sirenas abajo de su edificio y dijo Dios que está pasando incluso lo mostró y vio que había muchos carros de policías e incluso de bomberos abajo en un momento ella está poniendo la cámara cuando de pronto escucha golpes fuertes en su puerta diciéndole que salga rápidamente y al abrir se encuentra con varios policías frente a ella le dicen a ella y a las personas que probablemente estén en el apartamento como salga con las manos en alto salgan con las manos en alto pero obviamente ella está completamente sola lo que ocurrió y ella trata de explicarlo es que alguien en su streaming vio su dirección y decidió llamar a la policía y hacerles una broma de que algo malo estaba ocurriendo dentro de su apartamento obviamente esto es super grave y en muchas ocasiones han ocurrido incluso desastres como tiroteos y todo por pensar que esto es real pero no se sabe que pasó con la persona que llamó y ella tampoco supo porque lo hicieron al final los policías solo se despiden de la cámara como si nada hubiera ocurrido pero ella queda asombrada por lo que le acaban de hacer pero bueno chicos hasta acá esté con teos espero les haya gustado bastante interesante no sé a mí me llega a pasar algo así cualquiera de esas cosas y yo no sé me asusto pero bueno si les gustó este video no olviden dejarme gusta los deditos arriba comentenme también qué piensan les ha pasado algo parecido han visto algo parecido si quieren también otra parte de este video no olviden también seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo piteo pero bueno esto es todo muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo bye